¿Qué? ¿Por qué te dan tanto miedo las ratas? ¿Por qué te gustan tanto, ratonera 2? ¿Sabes lo que pienso? Que tienes un trauma con tu papayito. Yo no tengo ningún trauma. Quería mucho a mi padre. Aunque era un genio, en Portugal vivíamos en la calle debido a sus problemas. Él creó los artilugios que utilizo hoy y me enseñó los secretos para controlar a las ratas. Nos traían baratijas con las que íbamos tirando. Y nos daban calor de noche para que no muriéramos de frío. Pero al final... Los problemas de mi padre acabaron pudiendo con él. Y se fue. Cogí sus artilugios y me vine a Estados Unidos. Al sueño americano. Pero me detuvieron. Por atracar un banco. ¿Te lo puedes creer? El Estado consideró a las ratas un arma. ¿Qué? ¿Me recuerdas a mi hija? Es por ella que estoy aquí. ¿Por qué te dan tanto miedo las ratas? Mi viejo... Cuando era pequeño... Si no acababa una tarea, me castigaba. Una vez se le ocurrió... Encerrarme en una jaula un día entero. Estaba llena de ratas hambrientas. Por imperfecto que fuera mi padre. Me quería. Siento que no puedas decir lo mismo. No te preocupes. Voy a sacarte de aquí con vida. Yo voy a sacarte a ti de aquí con vida. No te preocupes. Gracias.